Y nuestro tema en esta noche va a versar acerca de qué es lo más importante, si el mensaje o el mensajero. La pregunta en esta tarde sería, en esta noche, que si la personalidad, la elocuencia de un mensajero demerita el mensaje. Vamos a la palabra del Señor, estamos en el segundo libro de Reyes. Y leeremos el versículo 7 y el versículo 8. Versículo 7, versículo 8 del primer capítulo del segundo libro de Reyes. La palabra del Señor dice, entonces Él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón, me gusta la otra versión, porque la otra versión dice velludo. Y ya les voy a explicar por qué más adelante, porque en la versión dice velludo. Es decir, que no se le apilaba los pelos, no se cortaba los pelos. Era varón, pues, no como algunos que se quitan los pelos. Lucha. Vamos a ver cómo ir a este otro lado, porque estas cosas se van a ser más adelante. Entonces él le dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y tenía sus lomos con un cinturón de cuero. No tenía pantalones apretados. Aleluya. Entonces, entonces él dijo, es Elías. Padre, prepara nuestros corazones y habla a nuestras vidas. No permita, Señor, que nada interfiera con tu palabra. Que tu palabra llegue pura, tal como ha sido dada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Por favor, siéntense. Bienvenidos al de Goyadeo. Bueno. Si ustedes se acuerdan, especialmente los que vienen a esta serie, que ya estamos muy cerca de terminar esta serie, que hemos estado tres años en ella. La vida de Elías. Para escribir un libro sobre la vida de Elías en estos tres años, he predicado todos los miércoles sobre la vida de Elías. Y dije que en el mensaje anterior, vimos como los mensajeros de Ocosías, el joven arrogante Ocosías. El joven arrogante Ocosías. Después de que se encontraron con el profeta Elías. Los mensajeros se encuentran con el profeta Elías. Y después de recibir el mensaje de este mensajero, desisten de ir a la misión que lleva a venir hasta el crón, a consultar a Baalsebú, el dios de las foscas, para consultar acerca de si Ocosías va a vivir o no va a vivir de la enfermedad que tiene. Después de encontrarse con Elías, desobedeciendo la orden del rey, ellos regresan a donde se encuentran Ocosías. Y sin tapujos, esta es la palabra que voy a usar, sin tapujos, es decir, sin pelos en la lengua, le dan el mensaje que han recibido de ellos. Cuando yo me trasladó a ese momento que ellos están dándole el mensaje a Ocosías, yo creo, estoy seguro, que se lo dieron en el mismo tono que Elías se los había dado. ¿Qué estoy tratando de decir? No alterar el tono con que había sido pronunciado el mensaje. No le bajaron el tono a la voz, tal como Elías se los había dado. En otras palabras, no trataron de suavizar el mensaje. Pudieran haberlo suavizado y decir, bueno, le vamos a dar el mensaje, pero no se lo demos tan duro como Elías lo ha dicho. Déjenselo tranquilito, dice el rey. Dice que te vas a morir porque tú fallaste. No, 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 no trataron de suavizar el mensaje. No trataron de quedar bien con Ocosías. Le dieron el mensaje exactamente, literalmente como lo habían recibido. Estoy diciendo en esta tarde que el mensaje hay que darlo tal y como se recibe. Los mensajeros de este tiempo le vamos a tener que dar muchas cuentas a Dios. Porque tratando de quedar bien con la gente se está suavizando el mensaje. Es como que no queremos que la gente se ofenda, que la gente se sienta dañada con nuestras palabras. Así que procuramos ponerle mucha azúcar a la palabra dura para que no le llegue fuerte al pecador, al impío. Ahora tenemos aquí a dos mensajeros que todo probablemente indica que no eran ni israelitas, sino que eran del país de donde era la bandida de Jezabel. Todo lo indica porque no conocían a Elías. No lo conocían. Entonces, si esa es la perspectiva, ellos, sabiendo que dar el mensaje tanto como Elías se los había dado, implicaba poner en riesgo su vida. Pero cuando ellos llegan donde Ocosías le cuentan, le dan el mensaje en su propia cara y le dicen la sentencia de muerte que había pronunciado el profe de Elías. Otra palabra, le estás diciendo al rey que vas a morir. Y te vas a morir por pecador. Te vas a morir por inico. Te vas a morir por idólatra. Te vas a morir por no querer hacer las cosas como Dios dice que se haga. Ahora, llegar donde un rey o llámese el presidente y decirle en su cara lo que hay que decirle. Hay que tener los pantalones dispuestos. ¿Estamos bien? Casi nadie le quiere llevar la contraria al que está arriba. Al contrario, hay muchos pastores que venden su alma al mejor postor. Llámese político o llámese de lo que sea. Y el ministro de Dios solamente tiene que estar metido a alguien y es aquel que lo llamó para ser su mensajero, para ser su ministro. Así que ya basta de estar levantando a los hombres de pastores que levantan a los hombres. Levante a Cristo. Ponga en alto el nombre de Cristo. Así que el hombre es su gas, el hombre es temporal. Cristo es el mismo ayer y hoy y por todos los hijos. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si lo que buscan son unas cuantas lápidas, unos cuantos ladrillos. Se les olvida que nuestro Señor es el dueño del oro y la plata. Se les olvida que el Señor tiene todos los recursos y por eso quieren quedar bien con los senadores, bien con los diputados, bien con los presidentes. Simplemente porque quieren ver que sacan. Aleluya. Aquí tenemos a dos. que no eran ni del pueblo de Israel y dan el mensaje tal y como lo han recibido. Pasemos a lo siguiente. Entonces vino Ocosillas y les dijo ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dio tales palabras. Yo creo que sin duda el rey estaba convencido de la identidad del hombre que se había cruzado en su camino. Del hombre que le había enviado semejante mensaje. No era un hombre cualquiera. El que da un semejante mensaje como ese no es un hombre cualquiera. No entra dentro de lo que es el común denominador. lo que estoy diciendo es que son pocos los hombres que tienen las agallas para hablar la verdad tal como tiene que hablarse. Predicar el evangelio tal como tiene que predicarse. Aleluya. Pero ¿cuál es el punto? Él quería estar seguro y por eso le pide a su siervo que le den una descripción que le describan pues el misterioso personaje el misterioso personaje que se ha atrevido que se ha atrevido a decirle lo que nadie se atrevía a decir. ¿Estamos oyendo? Porque cuando usted ve a una persona de inminencia aunque ande mal ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo lo dice? ¿qué tal el discurso que dije? Muy bueno señor presidente muy bueno señor diputado muy bueno señor alcalde y pura tontería el punto es quedar bien con él el punto es adular 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 y el verdadero cristiano no ha sido llamado ni salvado para adular el cristiano tiene que hablar con la verdad si alguien le dice ¿cómo se me ve este vestido? y si usted ve que le queda feo y como usted no dice feo sino que dice feo dígale feo así dígale la verdad si alguien le pregunta ¿cómo me quedó este corte de pelo? y usted ve que le ha quedado como de bruja dígale como de bruja sea sincero no ande con mentiras ¿cómo me quedó esto? ¿cómo me quedó lo otro? estoy hablando que no ande de abundador sea sincero sea veraz diga la verdad así que por eso él quiere que le den una descripción de aquel que se ha atrevido a decirle lo que nadie le ha dicho aleluya dale un mensaje tan aterrador que se va a morir ¿cómo es? ¿cómo es? nuestra palabra cuál es su apariencia cuál es su apariencia ¿cómo estaba vestido? con pantalones de Walmart no le da importancia porque se anda vestido así con ropita de la tienda más barata que hay en Estados Unidos ¿qué importante será ese mensajero que se viste que se viste con camisitas de 10 dólares y pantaloncitos de 16 dólares qué importante pero él dice no vestido como el que se viste que sale en la televisión de no sé dónde no voy a decir de dónde pero que sus trajes valen 3 mil 4 mil 5 mil dólares ah sí ah sí ahí sí hay que poner importancia hay que darle atención al mensaje ¿cómo era su apariencia? si no lo hubiera recibido a la hora de que estaba preparando esto no lo dijera pero voy a tener que decir porque muchos predicadores parecen más muñecos maniquís de los que están en la tienda que verdaderos mensajeros de Dios ¿oyó lo que dije? parecen más maniquís con corbatitas aquí corbatina aquí como que son muñecos de pasarela los verdaderos ministros de Dios no se visten de esa forma aleluya rosita se ponen aquí unas corbatitas rosas y con unos pantaloncitos que se los tienen que meter con aceite porque si no le ponen aceite no les extra aleluya aleluya estoy hablando bien en serio no estoy fallaseando no no tienen nada de lo que tiene que tener el perfil de un mensajero de la palabra del Señor aleluya 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 ¿cuál era su apariencia? dice ¿cómo era la apariencia? porque eso es lo que muchas veces le importa a la gente la apariencia entran a mi oficina y dicen esto no parece oficina de pastor esto parece un cuchitril de igual entonces ¿y qué? ¿qué le ha dicho el Señor Jesucristo? que Él nunca tuvo ningún cuchitril Él no tenía donde Él se sentaba en una piedra y ahí recibía a la gente el Señor se sentaba en un trompo en un trompo en un trompo de pano en un trompo y ahí recibía a la gente el Señor no necesitaba un púlpito de estos para predicar Él decía un pescador préstame la barca vos le decía y aquí le decía úsala Señor y ahí en la barca predicaba podía cualquier palo de púlpito en una montaña en un valle en un río a la orilla del mar en cualquier parte predicaba la palabra del Señor hay algunos que si no tienen púlpito los predican aleluya aleluya como era su apariencia fue la pregunta que tiró Ocosilla como iba vestido pues llevaba sacos caros zapatos bien lustrados su pelo estaba bien peinado sabían ustedes que algunos predicadores antes de subirse al púlpito hay una maquillista que los maquilla y que hay un estilista que les arregla el cabello hay algunos de ellos que le pagan a estilistas estoy hablando en serio para que salen maquillados golpeados golpeados para que cuando las cámaras los enfocan no se vea la cara fea más de la que la tiene es decir parecen más actores de cine y esto no es cine esto no es televisión esto es la iglesia del Señor es el púlpito de Dios aleluya aleluya por eso yo entre más desordenado vengo mejor porque el punto está en que no es la imagen en sí lo que vale sino el mensaje que se da de parte del Señor aleluya y todavía le dijo y de qué modo se dirigió a ustedes tres cosas cuál era su apariencia cómo era su vestido y cuando les habló cuando les dio el mensaje de qué modo les habló y entonces vinieron aquí y yo le digo pues así habló de esta manera entonces sí no queda duda porque si le dicen no pues salió bien tranquilo y dijo díganle por favor al rey que dice el Señor que por haber mandado a consultar al diotecron se va a morir de esa enfermedad ese no era Elías Elías no hablaba de esa manera Elías no hablaba carísimos hermanos aleluya que Dios me lo bendiga hermanos estamos aquí porque no estamos allá no Elías no hablaba de esa manera amantada oye lo que dije no Elías hablaba como lo que era un mensajero de Dios un mensajero del cielo aleluya aleluya y por eso es que algunas veces cuando alguien vende y predica así que Dios bendiga hermanos y que en el nombre de Jesús vamos y la gente se espanta hasta se le hasta se le para el pelo cuando le están hablando como tienen que hablarle aleluya entonces ¿cuál era su apariencia? ¿cómo era su vestido? en otras palabras ellos sabían cómo se vestía un verdadero profeta ellos sabían cuál era la apariencia de un verdadero profeta y sabían cómo hablaba un verdadero profeta esto ilustra uno de los rasgos característicos de la gente no regenerada de la gente no regenerada es decir de los que no han aceptado al Señor porque vean ustedes que a Ocosinas no era el mensaje lo que le preocupaba no, no a él no le preocupaba el mensaje el mensaje era duro te vas a morir y no está preocupado él está preocupado por quien había enviado semejante mensaje este es el punto y esta es la tendencia común de la gente si algún hermano de aquí que tiene los pelos parados viene y habla del apocalipsis usted lo que se pone es a dormir a ojear su viene el doctor Antonio Molay y decía el apocalipsis ahí sí está ya está la salida se le cae porque está viendo la apariencia está viendo el trasfondo y sin pensar que el hermanito pelos parados que el pantalón le queda río grande lo ve así dice hermanito a perder el tiempo y ni mejor me hubiera quedado en la casa y sin saber que a lo mejor ese hermano trae una palabra reveladora una palabra que va a destruir su vida usted está viendo la apariencia que no calle saco que no calle por mata y es más que se que se viste de esta manera así 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 me lo voy a dejar no me veo como entonces ve la apariencia y dice usted y este que puede traer y este que puede dar saben ustedes que ya les he relatado la primera vez que el hermano Antonio Boray les predicó en la iglesia cristiana de la Cera en la Deiro allá por 1995 creo que fue 95 96 que fue la primera vez que llegó que venía con visa de purista de Costa Rica y el hermano Manuel Vicky si lo toro de rato me lo recomendó al Tico según él él me dijo él viene de Costa Rica estaba en Costa Rica entonces en ese tiempo y el día domingo la iglesia no estaba todavía una iglesia apenas estábamos medio creciendo 100, 150 personas las que había en la iglesia pero cuando yo vi al hermano Antonio Boray les yo me desecho traía zapatos burros para los almobrenos saben lo que son zapatos burros zapatos de trabajo pues media bota con suela que marca que se marca para que no se deslice traían su pantalón de un color como zapote no sabe usted lo que es zapote pero bueno la hormiga pues color hormiga para que tengan más o menos entendimiento y una camisa y Dios mío y con la gran herida que se veía que era en la cabeza y lo voy a ir bien que oiga bien lo que dije yo que mentira de pata la que hice como le sería el púlpito a este muchacho yo tenía una junta con los maestros de escuela dominical porque en ese tiempo teníamos escuela dominical todavía y dije voy a terminar rápido la junta porque yo sé que este muchacho no va a dar nada yo tengo ya tenía yo estaba pensando que voy a dar para rellenar el vacío que este voy a dejar porque para mí es importante que cuando usted viene a la iglesia se vaya lleno que vaya a ir respirando palabras lleno de las palabras para mí es importante eso así que bien vine y me fui con la junta y Antonio empezó a predicar nunca se me olvida el mensaje que predicó estaba comparando a José con Jesús dijo vamos a hacer la comparación entre José y Jesús y empezó a hablar José fue rodeado por sus hermanos Jesús fue rodeado por sus hermanos José fue vendido Jesús fue vendido y empezó y empecé a oír la gente aplaudiendo en el templo y la gente le dije wow le dije hermano terminamos yo quiero ir a oír eso un mensaje que jamás se me ha olvidado a partir de ese día Antonio vino a ser nuestro conferencista de todos los aniversarios de la iglesia porque fui impactado y en primer lugar tuve que pedirle a Dios perdón porque lo menosprecian por la manera como estaba vestido cuál era su apariencia cómo se vestía cómo hablaba y ese fue el punto cuando yo le escuché la voz a don Ayer todos los días hermanos ahora con nuestra vida salió y yo digo ¿qué hice? aleluya me lo compongo ya no entonces la apariencia nosotros dejamos ir por la apariencia nos dejamos ir por el vestido nos dejamos ir por el tono de voz ¿cuál era el tono? ¿cuál era la apariencia? ¿cuál era el vestido? aleluya es más hay algunos que les encanta que le digan soy egresado del seminario tal tal tengo doctorado en divinidades doctorado en teología y a la hora de predicar no predica absolutamente nada porque Dios al orgulloso lo mira de lejos al sonido de lejos y respalda y humilde y hacerse ustedes todavía han escuchado aquellos pastorcitos de adentro de allá del campo Dios mío que es el mismo espíritu hablando y que se nota especialmente porque cuando están predicando les agarra como un pujido y están diciendo y es que el Señor y dice el Señor vino y usted siente que los perros se le paran y la palabra penetra yo he tenido esa experiencia de hombres sencillos sin letras sin conocimiento pero hablando en el poder del espíritu aleluya aleluya la primera vez que escuché a un hombre de estos yo me quedé sorprendido y cuando alguien dijo ya está hablando del espíritu al principio estaba hablando tan normal que ni le entraba ni salía del mensaje estaba que no como que no podía yo dije Dios mío este hombre para que pone este hombre a predicar de repente solo cambió su tono y empezó a hacer ese y yo me quedé porque cada palabra era una palabra poderosa que estaba predicando entonces no hoy en esta noche el punto es no mire la apariencia no mire el vestido no escuche que de qué manera sino el mensaje es el poderoso no es la persona sino el mensaje que predica aleluya aleluya hoy los pastores y créanme que yo me pongo saco a regañadientes a mí no me gusta casi prácticamente tuvo un tiempo que yo era de esa ola de saco de corbata bonito se veía el mono la apariencia que tenía dos, tres trajecitos tenía pero qué barbaridad qué apariencia la que tenía y todos me decían qué bien se ve qué elegante se ve nuestro futuro superintendente me decían algunos amigos míos y de repente dije qué onda parezco más diputado más que usaba unos lentes usaba usaba lentes usaba lentes de aumento en aquel tiempo estaba muy joven a los 25 años empecé a usar lentes y me venía y era todo temor entonces y decía parezco más diputado de la asamblea legislativa más ministro del gobierno de los ministros que no sirven para nada de los gobiernos parezco más uno de esos y en cambio yo veía otros hermanitos humildes allá en el Salvador se le llaman matatas y no sabe qué es búsqueda en el diccionario allá andan sumir y mandan paraguas no nosotros andábamos paraguas ellos no un plástico que lo doblaban y esos eran los verdaderos hombres llamados de Dios aleluya aleluya uno de ellos no me dejaba dormir porque pasaba se arrodillaba para orar para acostarse y empezaba a hablar en lenguas y luego se tiraba a la cama y hablando en lenguas en la cama toda la noche hombres totalmente entregados y consagrados a Dios aleluya no tenían conocimiento apenas sabían leer la Biblia pero poderosos en el Espíritu cada palabra que decía cada oración los demonios temblaban cuando se encontraban con el Espíritu Dios me recuerdo en cierta ocasión uno de nuestros pastores se endemonió en el Instituto Biblio y me fueron a llamar me fueron a llamar porque andaban buscando a nosotros dos compañeros pero ellos se iban a sus casas cuando terminaban las clases así que el único evangelista que había quedado ahí era yo y me fueron a llamar y me dijeron hermano un lado tal está endemoniado que tremendo y yo hasta le dijeron y ustedes las torbatitas no les ha ayudado nada el saquito no les ha ayudado nada porque estaban todos los corbatudos y no habían podido hacer nada porque aquel que estaba endemoniado y que solamente estaban diciendo ganso 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 me llamo ganso me llamo y yo llegué y dije el nombre del Señor no te llamas nada te vas y no le vas a preguntar el nombre a mí que me importa el nombre le dije que se tiene que ir y punto y echando espuma por la boca y el Señor hizo la obra y los que estaban de corbata y de saco no pudieron hacer absolutamente nada llegamos un par de hermanos que no teníamos ni apariencia todo sencillo sin cuerpo porque en aquel tiempo se creía que el pastor entre más estómago tenía más acuerda a tener todo en serio aleluya pero desgraciadamente esa es la naturaleza de la raza caída que le pone más atención a la persona así que si un hermanito humilde sencillo le dice algo aparte ese hermano me quita el tiempo pero viene alguien con apariencia al sí sí varón hable que su siervo escucha ¿me están oyendo? y el punto está que usted lo sabe y en la vida tenemos muchos casos por ejemplo como cuando vino el rey me parece que fue el rey Josafat que vino un ejército terrible a invadirlos y no hallaban que hacer y entonces vino Josafat y reunió y consultó a Dios que qué iba a pasar y entre todos ellos dicen que se levantó un hermano que el que menos pensaba que se iba a levantar se levantó y dice así ha dicho Jehová esto es lo que hay que hacer nadie lo conocía nunca más se vuelve a mencionar el dicho hermano en la Biblia pero fue pero fue lo que Dios por eso le digo a ustedes no hay tan cosa como que alguien tiene el don de profecía o el don de esto no el Señor no utilizará cualquiera que esté dispuesto a ser usado de parte de Dios inclusive del hermanito del hermanita que menos usted piense que Dios lo puede usar Dios lo puede usar aleluya cuál es el punto el darme prioridad más a lo secundario que a lo primario lo que estoy diciendo es que lo principal lo primario es el mensaje el mensajero es secundario lo importante es el mensaje y luego secundario es el mensajero pero no perdamos la bendición del mensaje simplemente porque no nos agrada el mensajero ¿están oyendo? es más alguna vez se consuelo saber que de tal país de tal país y usted no sabe que Dios le puede hablar a través de esa persona y ellos le respondieron vamos la respuesta cuando pregunté por la apariencia preguntó por el destino preguntó por el tono de voz y por él es que me gustó la versión antigua porque ellos respondieron un varón belloso peludo pues es decir le dieron los brazos y lo vieron peludo ¿están oyendo? ¿qué me dan ganas de decir a los varones que se levanten los pantalones y qué me dan ganas de ver de alguno los brazos ¿por qué? porque para nosotros antes que un hombre fuera belludo era sinónimo de barbilla los hombres no se cortaban las ejes ¿parece que no se oyó? porque hoy parece ser que algunos se las cortan o dejan que se las corten y hasta la mujercita dice que te las corten mi amor aquí vino un cantante que nunca más pudimos recibir porque aquí se hacía los grandes cortes un hombre no debe hacer ese tipo es que hacía la moda no es que usted no está para vivir de acuerdo a la moda usted es diferente usted es hijo de Dios como era su apariencia y que le dijeron los mensajeros ¿qué? ¿qué era? ¿qué? velludo peludo o sea que al niño se le veía si se hubiera estapado el pecho peludo si le hubiera visto la espalda porque hay algunos que le dicen a una mujer afectarle la espalda y se afectan acá y se afectan allá ¿qué están oyendo queridos hermanos? el verdadero hombre de Dios no anda con mamitadas si no lo entendieron bueno y si lo entendieron también lo que tal es lo que aquí le dijeron es nos salió al encuentro un verdadero hombre nos salió al encuentro un verdadero hombre de Dios que no hay tú es un hombre de vida aleluya yo no sé por qué alguien está todo sello usted no quiero pensar que ustedes se afectan los brazos o hay alguno que quiere confesarle que lo haga para desconfesarlo hoy aleluya aleluya ah ¿quién dijo a mí? santo poderoso no de veras hemos caído hoy y esto no lo estoy viendo por usted no quiero que vea un canal que se dice cristiano muy famoso y que vean cuando las cámaras enfocan a estos predicadores que la gran mayoría de ellos son jóvenes que usan los pantalucitos así miren bien templaditos y que aquí esto va así pero apretados y un niño que termina así que creo que la parte de abajo yo no sé cómo le entra creo que tienen que doblar el pie así para qué no es como mis pantalones que con todo mis pantalones con todo mis zapatos me salen y luego se ponen unas camisetas para mostrar para mostrar las chichitas todo en serio y aquí bien apretaditos aquí los pises no no es ese el perfil de un verdadero mensajero de la palabra de Dios no sé que voy a caer mal con eso no me interesa no voy a solizar el mensaje no 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 aleluya aleluya entre una de las anécdotas que tengo del hermano Sergio a un predicador perdón a un cantante y que en aquel tiempo ese muchacho era muy famoso estaba en los primeros lugares en lo que era la música cristiana en mi país hermano Sergio lo llevaba el muchacho al Salvador para que cante dos alabanzas en cada uno de los ocho cultos que hacían el día domingo que cada culto se reunían 12 mil personas y el muchacho en su vida pasada él había tenido problemas de creo de homosexualidad creo que es parte del testimonio de él que estuvo en ese mundo pero que el Señor lo cambió el Señor lo transformó pero dice me cuenta uno de los pastores del hermano Sergio que en el culto creo que fue de las 10 ya había cantado en el culto a las 8 y en el culto a las 10 el hermano Sergio estaba cuando el muchacho dice entonces bueno hermanos voy a cantar el último canto y se oyó la voz del hermano Sergio ¡Bájen esa de ahí! entonces se le olvidó al hermanito se le olvidó que ya no era así se le olvidó y se puso el dedo acá y dobló la pierna así y el hermano Sergio ¡Bájenlo! por supuesto después hemos hablado del tema y dice actúe sin misericordia actúe sin misericordia se le olvidó que Dios es un Dios de misericordia pero lo que estoy diciendo es que el asunto ahora es o usted trata de seguir la corriente del mundo y quedar bien con el mundo o usted sigue la corriente de Dios y procure quedar bien con Dios ustedes siguen ese es el punto así que yo le voy a decir a ustedes síganse vistiendo como hombres vístanse como hombres caminen como hombres y cuando hagan el café háganlo como los hombres como los hombres es decir no se pongan la manita cuidado ustedes piensan que estoy bromeando pero no estoy bromeando tenemos que hacer la diferencia los que somos hombres somos hombres y las que son mujeres caminen como mujeres está bien pero los hombres como hombres y especialmente aquel que predica la palabra aquel que enseña la palabra con mucha más razón en lucha como era aquel varón belloso y seguía sus lomos con un cinto de fuego se acuerdan ustedes que refiriéndose a Juan el Bautista que según Lucas 11 1.17 perdón dice que Juan el Bautista tenía el mismo espíritu y virtud de Elías así dice la Biblia que Juan el Bautista tenía el mismo espíritu y virtud de Elías lo que quiere decir que el Señor de vez en cuando levanta otra vez a hombres con el espíritu de Elías que son necesarios para hablar la verdad predicar la verdad y esos Elías caen mal a esos Elías los escuchamos una vez y no queremos volverlos a escuchar quiero predicar el espíritu de hermanos me duele mucho no si usted anda más o menos parejito no tiene que dolerle nada ¿entendió? pero si usted anda chueco le va a doler todo ¿estamos oyendo? entonces dice que que Juan el Bautista se vestía de pelos de camellos y un cinto de cuero es decir se vestía de una manera rara no como se vestía el comón de la gente de aquel tiempo con un vestido de pelo de camellos imagínese como como guía el Juan el Bautista pero no de Juan el Bautista aleluya no no oye los predicadores modernos Polo Armando digo por unos que me han regalado que por cierto dos veces extrañé y ya no puse extrañar más entonces será que como pues yo estoy acostumbrado a los siete machos en ese muy fuerte ya no salió de los lados pero bueno lo que estoy diciendo es que los predicadores de hoy unos perfumes que valgo de aquí bueno perfumes caros finos retocados y todo 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 y los mensajeros de Dios de aquel tiempo yo quiero hacer una pregunta a ustedes a ver que con sinceridad ustedes creen que Elías usaba perfumes ustedes creen que Juan el Bautista usaba perfumes le voy a hacer una pregunta más creen que mi señor Jesucristo estaba bien perfumado señor juez ya no tengo más que decir ¿me está oyendo? y el señor Jesús pudo haber tenido un burro propio o pudo haber tenido un camello que el señor no era ser desde este tiempo y no tenía ni camello ni burro ni nada ni donde recostar su cabeza el hijo del hombre no tenía ni donde recostar su cabeza ahora hay predicadores que nos piden Hayat para poder dormir una noche Aleluya Aleluya ya no sigo por ese punto bueno ¿cuál es el punto que estoy queriendo enseñar? que de la lectura de Zacarías capítulo 13 versículo 4 se les prende que los profetas llevaban un atadillo que los distinguía los profetas llevaban una forma de vestir propia única de ellos que los distinguía de los falsos profetas de los falsos profetas quiero que pasa más adelante según Zacarías que cuando los falsos profetas se dieron cuenta que por la forma como ellos se vestían sus mensajes no eran bien recibidos empezaron también ellos a vestirse igual porque dice y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren ni nunca más vestirán el manto belloso para mentir es decir los profetas mentirosos se empezaron a poner ¿qué? un manto belloso como para querer engañar a la gente y decir somos verdaderos mensajeros de Dios bueno si no me entienden se lo ponen de esta manera si por lo que estoy predicando alguien dice bueno entonces es decir voy a tratar de ser la persona más humilde más sencilla no tiene nada que ver eso si ya dije que no es importante el mensajero sino el mensaje ¿están oyendo? eso en otras palabras olvídese del mensajero usted oiga el mensaje aplique el mensaje practique el mensaje aleluya aleluya porque de repente puede venir alguien que nos puede impresionar no no este vestido este actuento particular de los profetas lo que hablaba era que ellos mortificaban su cuerpo que no estaban ellos para complacer al mundo y que también de una manera sentían dolor por la idolatría y por el pecado del pueblo por eso se vestían de esa manera así como cuando la gente que se quería humillar se vestía de silencio y con un saco pero no saco de esto sino donde metían las cosas lo rompían y con eso se vestían aleluya bueno vamos a ir a la tercera parte hoy entonces le digo elías tisbita cuando ellos lo escriben se dan cuenta que es quien elías tisbita era único elías era único no había lugar a dudas de que elías tisbita el que le había mandado semejante mensaje solemne pero aquí es donde vengo yo en la parte final de este mensaje que efecto produjo que efecto produjo en gococín el mensaje que ha recibido de parte de Dios a través de elías que efecto produjo en él sintió temor se humilló aleluya la dejó su pecado clamó a Dios por misericordia no muchísimo menos parece ser que el terrible final de su padre no le había enseñado nada y otra vez el principio que siempre es grimo vemos que este camino va para justa que si entonces yo nunca voy a llegar nunca voy a llegar a Colorado si voy por el camino que va para justa me está oyendo entonces miramos a donde ha terminado el camino de alguien y a pesar de que hemos visto el final el final a que ha conducido ese camino de alguien nosotros cometemos el mismísimo error y lo estamos transitando ¿me entendió lo que dije? ¿lo entendió o no lo entendió? vemos el final vemos en que terminó vemos en que acabó y todavía nosotros seguimos por el mismo camino parece ser dije que el desenlace de su padre que terminó mal nada nada aprendió el muchacho Dios mío esto es tremendo pero no solamente eso sino la aflicción que sufrí no le amantó la aflicción que ahora sufre supuestamente las aflicciones vienen para matarnos la persona va a la cárcel para ablandarse a la persona lo asaltan en la calle a medianoche por andar en la calle lo asaltan lo golpean ¿cuál es el propósito? ablandarlo la mujer te deja para ablandarte todo lo que no sé enfermedades vienen para ablandarte pero a este no lo ha ablando para nada la aflicción es más la muerte está cercana y eso produjo cambio ¿saben a dónde me llegaron verdad? aleluya si lo que ¿qué es lo que hizo? versículo 9 luego envió a él un capitán de 50 con sus 50 el cual subió donde él estaba es decir lo que quiere es matar a él quiere matar al profeta que le ha enviado el mensaje lo quiere destruir ¿saben qué? por un momento podemos pensar que si a él él hubiera dado palabras aduladoras palabras mentirosas esas si las hubiera aceptado ahí hubiera estado feliz y es que parece que como que a nadie nos gusta que nos pongan el dedo en la llaga nos gusta que nos hablen bonito que nos levanten etcétera etcétera por eso que a muchos de ustedes bueno antes o a unos de los que me escuchan les gusta ir a la iglesia donde le dicen que vienen tiempos mejores que lo mejor está por venir que descubre el campeón que está en ti que mujer tú alas ¿estamos bien? como les encantan las hermanas que le digan hay princesas de Dios estoy hablando bien en serio les fascina ir a esas iglesias donde le llaman princesas a los hermanos donde le dicen príncipes siervos es decir un montón de paisajes estamos yendo pero les encanta que los levanten y aunque después lo peguen lo dejen caer aleluya aleluya hay algunas que están en Facebook así se ponen culana de tal princesita de Dios y ponen la foto aleluya aleluya mejor ponga por gana de tal hija de Dios y no sé ni por qué porque nosotros el Señor no encontró nada bueno en nosotros no había méritos ni los hay por eso yo he aprendido en la vida que las cosas se dan no por méritos en la vida las cosas se dan por gracia pero no por méritos no te has parado hoy te portaste bien ¿cómo se llama el hermano? vale hoy te voy a dar la comida que a mí te gusta porque te has portado bien ¿cómo? ¿cómo? no, no, no no es así es más el día que más mal te portes el día no es la comida que más le gusta porque la cuestión es sí méritos el Señor no cuando nos da algo el Señor no busca méritos el Señor no busca que hemos hecho cosas para aplaudirnos cuando nos da algo bueno voy a terminar el hijo pródigo voy a terminar en 30 minutos el hijo pródigo sí porque estaban apagando las cámaras el hijo pródigo es increíble ¿no? ¿qué había hecho el hijo pródigo? ¿han visto ustedes la película del hijo pródigo donde hay cosas que la Biblia no menciona pero que están en lo que son las historias la tradición y lo que yo le dije el lunes a mis líderes de ver a alguien que en algún momento fue hijo de Dios y rogándole a una ramera para que se acueste con él el hijo pródigo cuando él llegó llegó con mucho dinero tenía todos sus pies amigos y mujeres baratos pero la película se ve que cuando termina todo acaba con todo no tiene amigos y a la hora que buscaba una de estas mujeres quítate de aquí cochino pero cuando llegó llegó bien vestido como príncipe y terminó como un mendigo nadie lo quería pero el padre lo estaba esperando bueno vamos a terminar ¿cuál era el problema de Rocío? era rey joven y la juventud muchas veces con una posición muy elevada produce en la mente de las personas arrogancia por eso que San Pablo va a decir más adelante no un neófito que se le suba el humo ese es el problema Arturo muchas veces me ha preguntado ¿por qué no se le va a dar la oportunidad a los jóvenes en un gobierno? ¿por qué no? ahora estoy dando la respuesta porque a un joven se le da un cargo elevado y se vuelve ¿qué? arrogante donde nadie le puede decir nada donde nadie le puede llevar la contraria ni aún si el mismo Dios me lleva a la contraria Dios se vuelve enemigo por la arrogancia por la arrogancia en cambio ya una persona que ha caminado por la vida se da cuenta que sin Dios nada es posible que todo Dios es Dios y el mismo así que el mensaje que él está diciendo número uno no es de los mensajeros no es ni de Lidias bien así ha dicho Jerobá así ha dicho Jerobá y él lo que tenía que haber hecho era Dios mío señor gracias porque aquí yo le voy a pedir hoy sigo el mensaje tenía como propósito ver si todavía había algo en él para que cambiara el rumbo de su vida el mensaje no venía para aplastarlo el mensaje venía para tocarlo tocarlo y hacerlo ver que todavía Dios le estaba brindando una última oportunidad lo que quiere decir que se conocía cuando recibió el mensaje señor reconozco que estás en todo tu derecho y hacer esto reconozco señor que no he hecho más cosas mía permítame ayúdenme ayúdenme a reunir quiero buscar un señor si me quiere llevar llévame señor pero quiero irme contigo los mensajes los mensajes no vienen para que nadie se honda vienen para que se levante para que si alguien siente sabe que ha dado chueco regle su manera de ser vaya voy a hacer hoy si usted se cortaba el pelo de los brazos que ya no se lo corte más se lo voy a ilustrar de esa manera que si depilaba las cejas ya no se las depile varón ¿estamos oyendo? es decir no viene ay me siento ofendido porque que le importa que yo le depile las cejas que le importa que me corte los pelos el mensaje no es para que usted se sienta ofendido sino que es para que rectifique y decirle señor tu palabra tu palabra señor dice que tengo que ser comportado para mi mente entonces no viene con el objetivo de dañar a nadie ni bajarle la autoestima a nadie viene para arreglar el rumbo de nuestro Señor así que Dios el Dios de bondad y misericordia le estaba dando al rey arrogante al rey joven arrogante que hay muchos parecidos hoy en los gobiernos le estaba dando la última oportunidad para que arreglara lo que aparentemente ya no tenía el rey pero habrá algo posible para Dios no lo que quiero decir es que Dios va a tratar con el pecador hasta el último día de su existencia por eso es que nosotros nunca podemos decir este ya no tiene rey este ya se perdió esta ya se perdió esta no tiene rey porque Dios trata con el pecador aún hasta el último día de su existencia padre desde el miércoles pasado señor yo dije que este mensaje no es tanto para los miembros de la iglesia este mensaje es para mí señor como mensajero como ministro para los pastores que muchas veces hemos extraviado el perfil que debe caracterizar a un hombre de Dios señor de manera personal yo te pido perdón señor porque algunas veces no caminamos no nos vestimos no hablamos como debería ser un hombre de Dios padre si algún hermano señor ministro ha escuchado que todo lo positivo para enderezar el rumbo señor no dejarse arrastrar por la corriente de este mundo en el nombre de Jesús amén digan gloria a Dios en esta noche sé que no hay personas que están por primera vez pero mi deber es que si alguien necesita reconciliarse con el Señor seguir al Señor las puertas están abiertas para que venga Cristo también quiero anunciarles que domingo por la mañana rompemos hacemos un paréntesis con nuestro estudio del libro de los hechos porque va a haber un mensaje de agradecimiento para todas nuestras lindas madres no me lo creen verdad para todas nuestras madres para todas las semanas que son madres y las que van a ser vamos a tener un mensaje especial dándole gracias a Dios por cada hermano que sin ellas no hubieran hombres sin mujeres no hay hombres así que va a haber un mensaje para el próximo momento que Dios los bendiga bendiciones a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos